bienvenidos chicos una vez más aquí al canal estamos en una nueva sección desafíos diarios bueno estamos buscando carne de caza pero no es un desafío bastante bastante difícil porque la carne de caza te la dan de por sí el animal más común del juego que sería los conejos ya este sorrido está por acá así que tuve que buscarlo directamente rándulos o diferentes vamos a buscar chicos algún conejo por acá bueno chicos como les comentaba la carne de caza es súper súper común voy a pausar el vídeo para que podamos bueno chicos acá hemos encontrado un conejito así que vamos a despellejarlo para que vean que sea carne de caza y después iremos al campamento a sazonarlo listo guardamos la piel obviamente y nos da carne de caza así que ahora directamente a la fogata chicos bueno chicos estamos aquí en la fogata vamos a cocinar obviamente manteniendo el botón cuadrado apretado y aquí nos va a mostrar la carne porcina carne fibrosa carne de caza ya entonces le damos botón derecho o izquierdo y luego lo digo lo pueden ustedes sazonar con lo que ustedes quieran o tengan yo tengo menta y tengo orégano así que vamos a hacerlo con orégano la agotamos x y cocinamos y listo chicos así cumplimos el desafío del día de hoy carne de caza cocinada y sazonada sin nada más que decir solo agradecer un besito cuídense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo saludos chau